Este hotel se encuentra justo enfrente de la hermosa playa de Cabo Branco. Ofrece habitaciones con aire acondicionado, piscina en la azotea, restaurante, bar y servicio de recepción las 24 horas. La conexión wifi y el aparcamiento son gratuitos. Los alojamientos del Hotel Cabo Branco Atlántico incluyen televisión LED con canales por cable, caja fuerte, minivar y baño privado con ducha. Hay servicio de habitaciones. El Cabo Branco Atlántico se encuentra a 1,5 kilómetros del Faro de Cabo Branco, a 7 kilómetros del Mercado do Artesanato para Ivano, a 11 kilómetros del centro de la ciudad de Joao Pessoa y a unos 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Castro Pinto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.